Hola, hola mis amigos de canal de Youtube Pues hoy estamos en esta ocasión para subir un pequeño vídeo que voy a subir a cámara rápida construyendo un acorazado aquí le tenéis el acorazado, ya está ya está hecho, lo que pasa, bueno, hecho como podéis ver hay que pintar todavía, pero bueno ya he colocado todas sus piezas y lo he ido montando a cámara súper rápida creo que el vídeo dura unos 6 o 7 minutos, pero he estado más de 20 o 25 horas seguramente, no os he contado haciéndole, como podéis ver es un acorazado de la Royal Navy, fabricado en 1915, es el King Elizabeth, que da nombre a su clase a la clase King Elizabeth británica, tiene otros barcos, por ejemplo el Warsite, es un buque gemelo a este y bueno, vamos a perder más tiempo voy a poner ahora mismo ya la cámara súper rápida y cuando acabemos pues voy a contar lo siguiente porque supongo que hay otro vídeo pintándole también la cámara súper rápida y bueno, espero que os guste y vamos a ver cómo se ha hecho rápidamente pues gracias Gracias. 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 Bueno, ya habéis visto cómo lo hemos hecho, nada más que había hecho antes de empezar el vídeo esta parte del barco, todo lo demás lo hemos hecho durante el transcurso de la grabación a cámara súper rápida y supongo, como ya os he dicho, que subiré una segunda parte, pero pintándole, viendo cómo se pinta, hay zona, o cachos del vídeo, como habréis notado, que igual casi no me he movido de la zona, no ha ido tal, pero si os dais cuenta lleva muchísimas piezas de pequeño tamaño, antiaéreos, muchísimas piezas que hay que montar y ensamblar antes de ponerla en la superestructura y que se vea más en grande. Pero bueno, espero que os haya gustado, si es así, le podéis dar a me gusta y suscribiros a mi canal para estar atento a otras maquetas y otros tipos de vídeos que subo. También, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que ven desde España y de Latinoamérica, espero que os haya gustado y hasta la próxima, amigos.